Sección 1. De la noción de mundo en general. En el compuesto sustancial, así como el análisis no termina sino en la parte que no es un todo, es decir, en lo simple, así también la síntesis no termina sino en el todo que no es parte, es decir, en el mundo. En la exposición de este concepto básico, además de a las notas, que pertenecen al conocimiento distinto del objeto, he prestado también alguna atención a su doble génesis a partir de la naturaleza de la mente, exposición que puede servir de ejemplo, para más penetrar en el método que se debe seguir en el campo de la metafísica y que por lo mismo, a mi parecer, es muy recomendable. En efecto, una cosa es, dadas las partes, concebir la composición del todo por medio de una noción abstracta del intelecto, y otra cosa es, cual si se tratara de un problema de razón, realizar esta noción general por medio de la facultad cognoscitiva sensible, es decir, representársela mediante una intuición distinta. Lo primero se obtiene por medio del concepto de composición en general, en cuanto que bajo él se contienen muchas cosas, que dicen entre sí mutuo respecto, esto es, por medio de ideas intelectuales y universales, lo segundo se apoya en las condiciones del tiempo, en cuanto que, añadiendo sucesivamente una parte a otra, el concepto de composición es posible genéticamente, es decir, por síntesis, y está sometido a las leyes de la intuición. Del mismo modo, dado un compuesto sustancial, fácilmente se llega a la idea de partes simples, eliminando de modo universal la noción intelectual de composición, porque suprimida toda unión, lo que queda son partes simples. Pero, según las leyes del conocimiento intuitivo, no ocurre lo mismo, es decir, no desaparece toda composición sino retrocediendo desde el todo dado hasta todas las partes posibles, es decir, por análisis, el cual, a su vez, se apoya en las condiciones de tiempo. Ahora bien, requiriéndose para el compuesto multitud de partes y para el todo omnitud, totalidad de partes, ni el análisis ni la síntesis serán completos, y por lo mismo, ni por el primero surgirá el concepto de parte simple, ni por la segunda el concepto de todo, si ambos no pueden ser terminados en un tiempo finito y designable. Sin embargo, puesto que en el cuanto continúo el regreso desde el todo a las partes dables y en lo infinito el progreso desde las partes al todo dado carecen de término, y por lo mismo, de una parte el análisis completo y de otra la síntesis completa son imposibles, ni es posible en el primer caso pensar completamente el todo según las leyes de la intuición, respecto de la composición, ni es posible en el segundo caso pensar completamente el compuesto, respecto de la totalidad. De aquí se hace patente porque, teniéndose comúnmente impresentable es imposible como términos del mismo significado, son rechazados por muchos los conceptos de continuo y de infinito, puesto que su representación, según las leyes del conocimiento intuitivo, es absolutamente imposible. Sin embargo, aunque aquí no defiendo la causa de estas nociones, rechazadas, principalmente la primera, por no pocas escuelas, es sin embargo de máxima importancia advertir que caen en gravísimo error los que usan de tan perversa manera de arguir. Porque, en efecto, lo que repugna a las leyes del intelecto y de la razón, es ciertamente imposible, pero lo que, siendo objeto de la razón pura, simplemente no obedece a las leyes del conocimiento intuitivo, no es imposible. En efecto, este disenso entre la facultad sensitiva y la intelectual, cuya índole expondré enseguida, aquí sólo denota que la facultad cognoscitiva no siempre puede realizar en concreto y transformar en intuiciones las ideas recibidas del intelecto. Esta reluctancia subjetiva a veces intenta falazmente pasar por repugnancia objetiva, y fácilmente engaña a los incautos, al tomar los límites que circunscriben la mente humana por límites de la misma esencia de las cosas. Por lo demás, supuesto, por el testimonio de los sentidos, o por cualquier otro medio, que se dan compuestos sustanciales, fácilmente se hace evidente, con argumento tomado de las razones del intelecto, que se dan partes simples y mundo. Por esto, en nuestra definición he apuntado también a las causas, que están contenidas en la índole del sujeto, para que la noción del mundo no parezca arbitraria ni solamente fingida, como ocurre en las matemáticas, para deducir de ella conceptarios. Pues la mente, ocupada en resolver y componer el concepto de compuesto, se exige y presume términos, en los cuales pueda descansar tanto a priori como a posteriori. Los puntos, a los cuales se debe atender en la definición del mundo, son estos, 1. La materia, en sentido trascendental, es decir, las partes, que aquí son consideradas como sustancias. Podríamos desentendemos del acuerdo de nuestra definición con la significación corriente de la palabra, mundo, pues, como puedan muchas sustancias constituir conjuntamente algo uno, y en qué condiciones estribe que esto uno no sea parte de otro, es sólo cuestión pertinente a un problema que surge según las leyes de la razón. Pero no sale al paso todavía la significación del vocablo tal como es entendido vulgarmente. Porque nadie contará como partes del mundo los accidentes, sino que los atribuirá a su estado, como determinaciones suyas. Por esto el mundo llamado egoístico, que se resuelve en una sustancia única y simple, impropiamente es llamado mundo, a no ser tal vez considerándolo como imaginario. Por la misma razón no es lícito atribuir al todo mundano como parte suya la serie de las cosas sucesivas, es decir, de los estados, porque las modificaciones no son partes de un sujeto, sino algo fundado por él. Finalmente, no he examinado aquí la naturaleza de las sustancias, que constituyen el mundo, si son contingentes, o necesarias, ni introduzco gratuitamente tal determinación en la definición, del mundo, para después, como suele hacerse, deducirla de ella con una especiosa forma de argumentación, más adelante, sin embargo, mostraré que la contingencia puede ser concluida plenamente de las condiciones aquí establecidas. 2. La forma, que consiste en la coordinación de las sustancias, no en su subordinación. Porque las cosas coordinadas se miran mutuamente como complementos de un todo, las subordinadas, como lo causado y su causa, o en general, como el principio, o fundamento, y lo fundado. La primera relación es recíproca y homónima, de manera que cualquiera de los términos correlativos mira al otro como determinante y a la vez como determinado, la segunda es heterónima, no recíproca, esto es, de una parte es sólo relación de dependencia y de otra de causalidad. Esta coordinación se concibe como real y objetiva, no como ideal y fundada en el mero arbitrio del sujeto, por el que, sumando según el propio gusto o una multitud cualquiera, se pueda formar un todo. En efecto, reuniendo juntas muchas cosas se puede hacer sin dificultad un todo de representación, pero no por lo mismo la representación de un todo. Por la misma razón, si por acaso se dan todos de sustancias, no ligados entre sí por ningún vínculo, su conjunto, por el cual la mente reduce una multitud a un todo ideal, no diría ya sino una multitud de mundos abrazados por un único pensamiento. El nexo empero, que constituye la forma esencial del mundo, es considerado como el principio de los influjos posibles de las sustancias que constituyen el mundo. Porque los influjos actuales no pertenecen a su esencia, sino a su estado, y las mismas fuerzas transeúntes, causas de los influjos, suponen un cierto principio, por el que sea posible que los estados de muchas cosas, cuya subsistencia por otra parte es independiente entre sí, puedan mirarse mutuamente como fundados unos por otros, si se prescinde de este principio, no cabe admitir como posible una fuerza transeúnte en el mundo. Y esta forma, esencial al mundo, es por lo mismo ciertamente inmutable y no está sujeta a ningún cambio, y esto, primeramente, por una razón lógica, porque todo cambio supone la identidad del sujeto, siendo por su parte sucesivas las determinaciones. Por esto el mundo, permaneciendo el mismo a través de todos sus estados sucesivos, conserva la misma forma fundamental. Porque para la identidad de un todo no basta la identidad de las partes, sino que se requiere la identidad de la composición característica. Pero el ser idéntico se sigue principalmente de un principio real. Porque la naturaleza del mundo, que es el primer principio interno de todas las determinaciones variables, que pertenecen al estado del mundo, no pudiendo ser opuesta a sí misma, es a sí mismo por naturaleza, esto es, por sí misma, inmutable, y por esto se da en el mundo, cualquiera que sea éste, una cierta forma, constante, invariable, que ha de ser atribuida a su naturaleza, como principio perenne de toda forma contingente y transitoria, propia de un estado del mundo. Quienes tengan esta disquisición por superflua son engañados por los conceptos de espacio y de tiempo, cual si fueran estos condiciones dadas por sí mismas y primitivas, esto es, tales que por su virtud, sin ningún otro principio, no sólo fuera posible, sino también necesario, que muchas cosas actuales se miren mutuamente como compartes y constituyan un todo. Pero mostraré enseguida que estas nociones no son de ninguna manera racionales ni ideas objetivas de nexo ninguno, sino fenómenos, y que dan testimonio de algún principio común del nexo universal, pero no lo explican. 3. La universidad, universitas, que es la absoluta omnitud de las partes conjuntas. Pues, a vida cuenta de un compuesto dado, aun considerándolo como parte de otro compuesto, sin embargo, siempre se da en él una cierta omnitud comparativa, es decir, de las partes que pertenecen a, dicho todo, cuanto. Pero aquí se considera como puesto conjuntamente todo lo que pertenece como comparte a un todo cualquiera. Esta totalidad absoluta, aunque es aparentemente un concepto cotidiano y fácil, principalmente enunciada de un modo negativo, como ocurre en su definición, sin embargo, si se la examina más a fondo, parece convertirse en una cruz para el filósofo. En efecto, difícilmente se puede concebir cómo pueda reducirse a un todo, que abarque completamente todas sus vicisitudes, la serie, que nunca puede llegar a su término, de los estados del universo, que se suceden unos a otros eternamente. Porque, por su misma infinitud, es necesario que carezca de término, y, por lo mismo, no se da una serie de cosas sucesivas que no sea parte de otra, de manera que por la misma causa la perfecta completez, es decir, la totalidad absoluta parece estar aquí completamente desterrada. En efecto, aunque la noción de parte puede ser tomada universalmente, y aunque todo lo que cabe bajo esta noción, si se considera acomodado en una misma serie, constituye algo uno, sin embargo, el concepto de todo parece exigir que todo ello sea considerado acomodado simultáneamente, lo cual en el caso en cuestión es imposible. Porque, no siguiendo nada a toda la serie, y, por otra parte, supuesta una serie de cosas que se suceden unas a otras, no se da cosa ninguna, a la cual nada siga, a no ser la que es la última, de aquí resulta que se daría en la eternidad algo último, lo cual es absurdo. Tal vez piense alguno que esta dificultad, que afecta al infinito sucesivo, no tiene lugar en el infinito simultáneo, puesto que la simultaneidad parece enunciar claramente un conjunto de cosas, todas ellas dadas a un mismo tiempo. Pero si se admite el infinito simultáneo, se tiene que conceber también la totalidad del infinito sucesivo, y negada la segunda también queda suprimida la primera. En efecto, el infinito simultáneo suministra materia inagotable a una eternidad, para progresar sucesivamente en infinitum por sus partes innumerables, serie, sin embargo, que se daría total y perfecta en el infinito simultáneo, y por lo mismo, la serie que nunca puede ser acabada por adición sucesiva, de sus elementos, se podría dar, sin embargo, toda entera. El que quiera desembarazarse de esta espinosa cuestión, advierta de una vez para siempre, la coordinación de muchas cosas, ya sucesiva, ya simultánea, porque se apoya en los conceptos de tiempo, no pertenece al concepto intelectual de un todo, sino solamente a las condiciones de la intuición sensible, por lo mismo, aunque no sean concebibles sensiblemente, sin embargo, no por ello dejan de ser intelectuales. Para este concepto basta lo siguiente, que se den, como quiera que sea, cosas coordinadas y que todas ellas sean pensadas como pertenecientes a algo uno. Sección 2. De la diferencia de lo sensible y de lo inteligible en general. La sensibilidad es la receptividad de un sujeto, por la que es posible que el estado representativo del mismo sea afectado de determinada manera por la presencia de algún objeto. La inteligencia, racionalidad, es la facultad de un sujeto, por la cual es capaz de representarse lo que por razón de su condición no puede penetrar en sus sentidos. El objeto de la sensibilidad es lo sensible, y lo que no contiene sino lo que sólo puede ser conocido por la inteligencia, es lo inteligible. Lo primero se llamaba en las escuelas antiguas fenómeno, lo segundo, no humeno. El conocimiento, en cuanto sometido a las leyes de la sensibilidad, es sensible, en cuanto sometido a las leyes de la inteligencia, es intelectual o racional. Por consiguiente, todo lo que hay de sensible en el conocimiento depende de la índole especial del sujeto, en cuanto que es capaz de tal o cual modificación por virtud de la presencia de un objeto, índole que, según la variedad de los sujetos, puede ser en unos diversa de la de los otros, por el contrario, todo conocimiento que está exento de tal condición subjetiva sólo mira al objeto. De donde se sigue, lo pensado sensiblemente es representación de las cosas como ellas, senos, aparecen, lo pensado intelectualmente, de las cosas como ellas son. En la representación de los sentidos se da en primer lugar algo, que se puede llamar materia, esto es la sensación, y además algo que puede llamarse la forma, especies, de lo sensible, que surge al coordinarse, según una cierta ley natural del alma, la variedad de datos que afecta al sentido. Además, de la misma manera que la impresión sensorial que constituye la materia de la representación sensible, arguye ciertamente la presencia de algo sensible, pero en cuanto a su cualidad depende de la naturaleza del sujeto como modificable por dicho objeto, así también la forma de dicha representación testifica ciertamente un cierto respecto o relación de lo impreso sensorialmente, pero propiamente no es un esbozo o como esquema del objeto, sino una cierta ley, cita en la mente, de coordinar entre sí las impresiones recibidas y provenientes de la presencia del objeto. En efecto, los objetos no oyeren los sentidos por su forma o especie, y por lo mismo, para que lo sea el sentido diverso del objeto, que afecta al sentido, se reúna y constituya un todo de representación, es necesario un principio interno del espíritu, por virtud del cual aquella variedad de datos reciba una cierta forma o especie, según leyes estables e innatas. Así, pues, al conocimiento sensible pertenece, una materia, que es la sensación, y por razón de la cual los conocimientos se dicen sensitivos, y una forma, por razón de la cual las representaciones, aunque se den sin ninguna sensación, se dicen sensibles. Por otra parte, por lo que se refiere a lo intelectual, conviene ante todo notar bien que los usos del intelecto, es decir, de la facultad superior del alma, son dos, de los cuales por el primero se dan los conceptos mismos, de las cosas o de sus relaciones, y este es el uso real, por el segundo, los conceptos, sea cual fuere su origen, solamente son subordinados entre sí, esto es, los inferiores a los superiores, las notas comunes, y son conferidos entre sí, según el principio de contradicción, y este uso se llama lógico. El uso lógico es común a todas las ciencias, no así el uso real. En efecto, un conocimiento, sea dado del modo que fuere, es considerado, o como contenido bajo una nota que es común a muchos, o como opuesto a ella, y esto, o bien de modo inmediato y próximo, como ocurre en los juicios, en orden al conocimiento distinto, o bien de modo inmediato, como ocurre en los raciocinios, en orden al conocimiento adecuado y pleno. Dados, por consiguiente, los conocimientos sensibles, por el uso lógico del intelecto unos conocimientos sensibles son subordinados a otros conocimientos sensibles como conceptos comunes, y los fenómenos son subordinados a las leyes más generales de los fenómenos. Pero es de máxima importancia advertir lo siguiente, los conocimientos deben ser tenidos siempre por sensibles, por mucho que se extienda sobre ellos el uso lógico del intelecto. Porque los conocimientos son llamados sensibles por razón de su génesis, no por razón de su comparación en orden a su identidad u oposición. Por esto las leyes empíricas más generales, no obstante, este carácter, son siempre sensitivas, y los principios de la forma sensible, que se encuentran en la geometría, las relaciones determinadas en el espacio, no exceden el orden de lo sensible, por mucho que opere sobre ellos el intelecto, argumentando a partir de lo dado sensiblemente, por intuición pura, y según las reglas lógicas. En lo sensible y en el fenómeno, lo que antecede al uso lógico, se llama apariencia, y se llama experiencia el conocimiento reflejo originado a partir de múltiples apariencias comparadas por el intelecto. No se da, por consiguiente, camino de la apariencia a la experiencia sino por medio de la reflexión, según el uso lógico del intelecto. Los conceptos comunes de la experiencia se llaman empíricos, y los objetos fenómenos, y las leyes de la experiencia y en general de todo conocimiento sensible se llaman leyes de los fenómenos. Así, pues, los conceptos empíricos no se hacen intelectuales en sentido real por su reducción a una mayor universalidad, y no exceden el modo del conocimiento sensible, sino que permanecen indefinidamente sensibles, por mucho que se eleven por abstracción. Por lo que toca a lo intelectual en sentido estricto, acerca de lo cual el uso del intelecto es real, digo, tales conceptos, tanto de los objetos como de sus relaciones, se dan por la misma naturaleza del intelecto, y no son abstraídos a partir de ejercicio alguno de los sentidos, ni contienen forma ninguna del conocimiento sensible en cuanto tal. Aquí es necesario notar la máxima ambigüedad de la palabra abstracto, la cual es necesario eliminar de antemano, para que no vicie nuestra indagación del conocimiento intelectual. Esto es, en propiedad se ha de decir, abstraer de algo y no abstraer algo. Lo primero indica que en un determinado concepto no atendemos a lo que está, de la manera que sea, conexo con él, lo segundo, que no se da sino en concreto y así que es separado de lo que está unido con él. Por consiguiente, el concepto intelectual abstrae de todo lo sensible, pero no es abstraído de lo sensible, y sería mejor decir que es concepto abstrayente que abstracto. Por lo cual es más aconsejable llamar a los conceptos intelectuales ideas puras y, llamar, abstractos a los conceptos que se dan empíricamente. Por lo dicho se ve que se declara mal lo sensible, diciendo que es, lo conocido confusamente, y lo intelectual, diciendo, que es aquello cuyo conocimiento es distinto. Porque estas son diferencias puramente lógicas y que no afectan a lo dado, sujeto de toda comparación lógica. Puede por su parte ser lo sensible en sumo grado distinto, y lo intelectual en sumo grado confuso. Lo primero lo encontramos en la geometría, prototipo de conocimiento sensible, lo segundo en el órgano de todos los conocimientos intelectuales, la metafísica, es patente como se esfuerza ésta por disipar las nieblas de la confusión, que oscurecen al intelecto ordinario, aunque no siempre lo logra con el feliz éxito de la primera. Sin embargo, cada uno de estos dos conocimientos conserva el signo de su origen, de manera que el primero, por muy distinto que sea, por razón de su origen siempre es llamado sensible, y el segundo, por muy confuso que sea, siempre permanece intelectual, cuáles son, por ejemplo, los conceptos morales conocidos, no por experiencia, sino por el mismo intelecto puro. Temo que el clarísimo Wolf con aquella diferencia entre sensible e intelectual, que para él es puramente lógica, anule por completo la excelente doctrina de la antigüedad acerca de la constitución de los fenómenos inohúmenos, con mucho daño de la filosofía, y así aparte los ánimos de su indagación para llevarlos a las que son muchas veces puras minucias lógicas. La filosofía, que contiene los primeros principios del uso del intelecto puro, es la metafísica. Es propedeutica para esta ciencia la que enseña la diferencia entre el conocimiento sensible y el intelectual, de ella presentamos una muestra en esta disertación nuestra. Así, pues, no dándose en la metafísica principios empíricos, los conceptos en ella presentes no sean de buscar en los sentidos, sino en la misma naturaleza del intelecto puro, no como conceptos innatos, sino como abstraídos de las leyes con naturales de la mente, a vida cuenta de su ejercicio con ocasión de la experiencia, y son por lo mismo adquiridos. Son de esta clase, los conceptos de, posibilidad, existencia, necesidad, sustancia, causa, etc., con sus opuestos o correlativos, los cuales, no siendo nunca partes de ninguna representación sensible, no pueden ser de ningún modo abstraídos de ella. El fin de los conocimientos intelectuales es doble, el primero es eléntico, por el cual su utilidad es negativa, esto es, la de impedir que lo concebido sensiblemente invada del terreno de los nómenos, y aunque no promuevan el más mínimo progreso de la ciencia, sin embargo, la inmunizan del contagio de errores. El segundo es dogmático, según el cual los principios generales del intelecto puro, cuáles son los que brinda la ontología o la psicología racional, se constituyen en un cierto ejemplar, que no puede ser concebido sino por el intelecto puro, que es a su vez, por lo que se refiere a la realidad, medida común de todo lo demás, es decir, la perfección noúmeno. Esta puede ser tal en sentido teorético o práctico. En el primero es el ente sumo, Dios, en el segundo sentido es la perfección moral. Así, pues, la filosofía moral, en cuanto que suministra los primeros principios del juicio, moral, no es conocida sino por el intelecto puro y pertenece a la filosofía pura, por esto, Epicuro, que reduce sus criterios al sentido del placer o del hastío, es con suma razón censurado, juntamente con algunos neotéricos, que en cierta manera le siguen de lejos, como Saftesbury y sus secuaces. En todo género de cosas cuya cantidad es variable, lo máximo es la medida común y el principio del conocimiento. Lo máximo de perfección se llama ahora ideal, en Platón, idea, cual es su idea del estado, y es el principio de todo lo contenido bajo la noción general de alguna perfección, en cuanto que los grados menores son considerados como sólo determinables por limitación de lo máximo, y Dios, el cual, como ideal de perfección, es principio de conocimiento, es a su vez, como realmente existente, el principio de la producción de toda perfección. De lo intelectual no se da, al hombre, intuición, sino solamente un conocimiento simbólico, y sólo nos es dada la interacción en abstracto por conceptos universales, no en concreto por un, concepto, singular. Porque toda nuestra intuición está atada a un cierto principio formal, sólo bajo el cual puede la mente ver algo inmediatamente, esto es, como singular, y no sólo concebirlo discursivamente por conceptos generales. Este principio formal de nuestra intuición, el espacio y el tiempo, es la condición para que algo pueda ser objeto de nuestros sentidos, y así, como condición del conocimiento sensible, no puede ser medio de intuición intelectual. Además la materia de todo nuestro conocimiento no se, nos, da sino por los sentidos, por el contrario, un nómeno en cuanto tal no puede ser concebido por medio de representaciones tomadas de las sensaciones, por esto el concepto de lo inteligible en cuanto tal está desprovisto de todos los datos de la intuición humana. Es decir, la intuición de nuestra capacidad cognoscitiva es siempre pasiva, y por lo mismo sólo es posible en tanto en cuanto que algo pueda afectar a nuestros sentidos. Pero la intuición divina, que es principio de sus objetos, y no algo principiado, como independiente que es, es arquetipo y por lo mismo perfectamente intelectual. Pero los fenómenos, aunque sean propiamente especies, copias, de las cosas, no ideas, y no expresen la interna y absoluta constitución de los objetos, sin embargo, el conocimiento de ellos es absolutamente verdadero. Porque, primeramente, en cuanto que son conceptos o comprensiones sensibles, como causados testifican la presencia del objeto, contra lo que afirma el idealismo, además, si se atiende a los juicios sobre lo conocido sensiblemente, consistiendo la verdad en la conformidad del predicado con el sujeto dado, y por otra parte, no dándose el concepto del sujeto, en cuanto fenómeno, sino en relación con la facultad cognoscitiva sensible y dándose a su vez como conformes a la misma los predicados en cuanto observables sensiblemente, de aquí resulta evidente que las representaciones del sujeto y del predicado se producen según leyes comunes y así dan base a un conocimiento muy verdadero. Todo lo que se comporta como objeto respecto de nuestros sentidos es un fenómeno, y lo que no tocando a nuestros sentidos contiene solamente la forma singular de la sensibilidad, pertenece a la intuición pura, es decir, vacía de sensaciones, pero no por ello intelectual. Los fenómenos se registran y declaran, primero, los del sentido externo en la física, después, los del sentido interno en la psicología empírica. Pero la intuición pura, humana, no es un concepto universal o lógico bajo el cual, sino un concepto singular en el cual se piensan todas las cosas sensibles, cualesquiera que sean, y por esto contiene los conceptos de espacio y de tiempo, los cuales, como no determinan nada de lo sensible en cuanto a su cualidad, no son objeto de ciencia sino en relación con la cantidad. Por esto, la matemática pura considera el espacio en la geometría, el tiempo en la mecánica pura. A estos conceptos hay que añadir, o otro concepto, en sí intelectual, pero cuya actuación en concreto exige los conceptos subsidiarios de tiempo y de espacio, añadiendo sucesivamente y juntando uno a uno lo múltiple, es el concepto de número, de que trata la aritmética. Según esto la matemática pura, que expone la forma de todo nuestro conocimiento sensible, es el órgano de todo conocimiento intuitivo y distinto, y puesto que sus objetos, no sólo son los principios formales de toda intuición, sino que ellos mismos son intuiciones originarias, brinda un conocimiento en sumo grado verdadero, que es al mismo tiempo el modelo de la suma evidencia para los otros conocimientos. Así, pues se da ciencia de lo sensible, aunque, siendo fenómeno, no se da de ello intelección real, sino solamente lógica, por donde se ve claramente en qué sentido debe interpretarse la negación de ciencia acerca de los fenómenos sostenida por los que se inspiraron en la escuela eleática. Sección 3. De los principios formales del mundo sensible. El principio formal del universo es lo que contiene la razón del nexo universal, por el que todas las sustancias y sus estados pertenecen a un mismo todo, que se llama mundo. El principio formal del mundo sensible es lo que contiene la razón del nexo universal de todas las cosas en cuanto fenómenos. La forma del mundo inteligible denota un principio objetivo, es decir, una causa, por la cual se da la unión de las cosas en cuanto existentes en sí. El mundo, considerado como fenómeno, esto es, en relación con la sensibilidad del espíritu humano, no reconoce más principio formal que el subjetivo, es decir, una cierta ley del espíritu, por razón de la cual es necesario que todo lo que puede ser objeto de los sentidos, por virtud de su constitución, aparezca necesariamente como perteneciente a un mismo todo. Sea, pues cual fuere el principio formal del mundo sensible, en todo caso no abraza sino las cosas actuales en cuanto que se las considera cayendo bajo la órbita de los sentidos, y por esto no pueden ser objeto de los sentidos ni las sustancias inmateriales, que, en cuanto tales, por definición, ya caen totalmente fuera de los sentidos externos, ni la causa del mundo, puesto que por ella la misma mente existe y está dotada de algún sentido. Estos principios formales del universo como fenómeno, absolutamente universales, católicos, y que son además como el esquema y condición de todo lo sensible en el conocimiento humano, son dos, el tiempo y el espacio, lo demuestro a continuación. Del tiempo. La idea de tiempo no nace de los sentidos, sino que es supuesta por ellos. En efecto, que lo que llega a los sentidos sea simultáneamente o sucesivamente, esto no puede ser representado sino por la idea de tiempo, ni tampoco la sucesión engendra el concepto de tiempo, sino que apela a él. Por esto la noción de tiempo, cual si fuera adquirida por la experiencia, muy mal se la define por la serie de las cosas actuales existentes unas después de otras. Porque, ¿qué significa el vocablo después?, no lo entiendo, si no antecede ya el concepto de tiempo. Porque existen unas después de otras las cosas que existen en tiempos diversos, de la misma manera que son simultáneamente las que existen en un mismo tiempo. La idea de tiempo es singular, no general. Porque cualquier tiempo tiene que ser pensado como parte de un único tiempo inmenso. Si piensas dos años, no te los puedes representar sino en una posición determinada del uno respecto del otro, o unidos por un cierto tiempo intermedio, si no se sigue el uno al otro inmediatamente. Pero de los tiempos diversos, cual sea anterior, cual posterior, no se puede definir por notas concebibles por el intelecto, a no ser que se quiera incurrir en un círculo vicioso, y la mente no lo disiernes sino por una intuición singular. Además, todo lo actual lo concibes como puesto en el tiempo, no bajo su noción general como una nota común. Por consiguiente, la idea de tiempo es una intuición, y puesto que es concebida previamente a toda sensación, como condición de las relaciones dadas en las cosas sensibles, es una intuición, no sensual, sino pura. El tiempo es un cuanto continuo y el principio de las leyes de lo continuo en las mutaciones del universo. Pues lo continuo es un cuanto que no consta de partes simples. Ahora bien, puesto que por el tiempo sólo son pensadas relaciones, sin que se den entes ningunos que estén entre sí en mutua relación, en el tiempo, como cuanto, se da una composición, la cual, si se la concibe como totalmente suprimida, no queda nada absolutamente. Pero es así que un compuesto, del cual no queda nada, si se suprime toda composición, no consta de partes simples. Luego, etc. Por consiguiente, cualquier parte de tiempo es tiempo, y lo que es simple en el tiempo, es decir, los momentos, no son partes suyas, sino términos, entre los cuales se da un tiempo. En efecto, con dos momentos dados sólo se da un tiempo en cuanto que en ellos algo actual sucede a algo actual, por esto es necesario que, además del momento dado, se dé un tiempo en cuya parte posterior se dé un momento distinto. La ley metafísica de la continuidad es ésta, todas las mutaciones son continuas, fluyentes, es decir, los estados opuestos no se suceden unos a otros sino a través de una serie intermedia de estados diversos. En efecto, siendo dos estados diversos en diversos momentos de tiempo, y por su parte dándose siempre entre dos momentos algún tiempo intermedio, en cuya serie infinita de momentos la sustancia no está ni en uno ni en otro de los estados dados, ni tampoco en ninguno, de aquí se sigue que estará en diversos, estados, y así in infinitum. El célebre K a con diérez y Cessner, examinando esta ley de Leibniz, conmina a sus defensores a que demuestren, el movimiento continuo de un punto por todos los lados de un triángulo es imposible, lo cual, ciertamente, concedida la ley de la continuidad, sería necesario probar. He aquí la demostración perdida. Signifiquen las letras ABC los tres vértices de un triángulo recto. Si un móvil se mueve con movimiento continuo por las líneas AB, BC, K, es decir, por todo el perímetro de la figura, es necesario que por el punto B se mueva en la dirección AB, y que por el mismo punto B se mueva en la dirección BC. Siendo estos movimientos diversos, no pueden ser simultáneos. Luego el momento de la presencia del punto móvil en el vértice B, en cuanto moviéndose en la dirección AB, es distinto del momento de la presencia del punto móvil en el mismo vértice B, en cuanto moviéndose en la dirección BC. Pero es así que entre los dos momentos se da un tiempo, luego el móvil está presente en el mismo punto por algún tiempo, es decir, está en reposo, y, por consiguiente, no se mueve con movimiento continuo, lo cual es contra la hipótesis, la misma demostración vale para el movimiento en toda línea recta, que incluya un ángulo dado. Luego un cuerpo no muda su dirección en el movimiento continuo, sino según una línea que no tenga ninguna parte recta, es decir, que sea curva, conforme al parecer de la Ibniz. El tiempo no es algo objetivo y real, ni sustancia, ni accidente, ni relación, sino que es una condición subjetiva, y en virtud de la naturaleza humana necesaria, de coordinar entre sí todo lo sensible según una cierta ley, y es una intuición pura. En efecto, coordinamos las sustancias y los accidentes, según la simultaneidad y según la sucesión, por medio del concepto del tiempo, y por lo mismo, la noción de éste, como principio formal, es anterior al concepto de aquellos. Pero por lo que se refiere a las relaciones o respectos, sean del orden que fueren, en cuanto que son manifiestos a los sentidos, el que sean simultáneos o unos después de otros sólo implica posiciones determinables en el tiempo, en un mismo instante o en diversos. Los que sostienen la realidad objetiva del tiempo, o bien lo conciben como un cierto fluido, que existe de modo continuo, pero sin cosa alguna existente, lo que es una invención absurdísima, como principalmente piensan los filósofos ingleses, o bien como algo real abstraído de la sucesión de los estados internos, como lo definen Leibniz y sus seguidores. Pero la falsedad de la segunda opinión se hace patente de modo bien claro con el círculo vicioso, cometido, en la común definición del tiempo, además desatiende a la simultaneidad, que es una consecuencia importantísima del tiempo, y de tal manera perturba todo ejercicio de la sana razón que, dicha opinión, exige, no que se determinen las leyes del movimiento según la medida del tiempo, sino que el tiempo mismo sea determinado, en cuanto a su naturaleza, por lo observado en el movimiento o en alguna serie de mutaciones interiores, con lo cual se anula toda la certidumbre de las reglas. Espero que no podamos apreciar la cantidad del tiempo sino en concreto, es decir, por el movimiento o por la serie de los pensamientos, esto proviene de que, sosteniéndose el concepto del tiempo solamente en una ley interna de la mente y no siendo una intuición innata, por lo mismo aquel acto del espíritu, por el cual éste coordina lo percibido sensiblemente, solamente puede ser producido con la ayuda de los sentidos. Sin embargo, tan lejos está el que alguien pueda alguna vez deducir y explicar el concepto del tiempo con la ayuda de la razón o desde algún otro origen, que el mismo principio de contradicción más bien presupone dicho concepto como condición suya. Porque ahí no a no repugnan sino pensados de lo mismo y simultáneamente, es decir, en un mismo tiempo, pero lo uno después de lo otro, en tiempos diversos, pueden convenir a una misma cosa. De aquí se sigue que la posibilidad de las mutaciones sólo es pensable en el tiempo, y no es el tiempo pensable por las mutaciones, sino al revés. Aunque el tiempo en sí y considerado absolutamente es un ente imaginario, sin embargo, por lo que toca a la ley inmutable de lo sensible como tal, es un concepto muy verdadero, que es a su vez condición de toda representación intuitiva y que se extiende indefinidamente sobre todos los objetos posibles de los sentidos. En efecto, lo simultáneo en cuanto tal no puede hacerse presente a los sentidos sino por obra del tiempo, y a su vez las mutaciones no son pensables sino por virtud del tiempo, de donde se sigue que este concepto contiene la forma universal de los fenómenos, y por esto a su vez todos los eventos observables en el mundo, todos los movimientos, todos los cambios internos, concuerdan necesariamente con los axiomas, que pueden ser conocidos acerca del tiempo y en parte expuestos por nosotros, puesto que no pueden ser objeto de los sentidos, ni coordinarse entre sí sino bajo estas condiciones. Así, pues, es absurdo querer armar a la razón contra los primeros postulados del tiempo puro, por ejemplo, la continuidad, siendo así que siguen leyes, respecto de las cuales nada hay anterior ni más antiguo, y siendo así que la misma razón en el uso del principio de contradicción no puede carecer del apoyo de este concepto, así es de primitivo y originario. En conclusión, el tiempo es un principio formal, absolutamente primero, del mundo sensible. Porque todo lo que es de algún modo sensible no puede ser persado sino como puesto o simultáneamente o después, de otra cosa, y por esto como englobado en el decurso de un tiempo único y como mirando, a las otras cosas sensibles, desde una determinada situación, de manera que por virtud de este concepto primario de todo lo sensible nace necesariamente un todo formal, que no es parte de ningún otro, esto es, el mundo como fenómeno del espacio. Ah. El concepto de espacio no es abstraído de las sensaciones externas. Porque no me es dado concebir algo como puesto fuera de mí, sino representándolo como en un lugar diverso, del lugar, en que estoy, ni, puedo concebir, las cosas fuera unas de otras, sino colocándolas en diversos lugares del espacio. Así, pues, la posibilidad de las percepciones externas en cuanto tales supone concepto de espacio, no lo crea, como también, lo que está en el espacio afecta a los sentidos, pero el espacio mismo no puede ser extraído de los sentidos. b. El concepto de espacio es una representación singular, que comprende en sí todo, no una noción abstracta y común, que contiene, todo, debajo de sí. Porque los llamados espacios múltiples no son sino partes de un mismo espacio inmenso, las cuales, por su determinada posición, se miran unas a otras, y ni siquiera se puede concebir un pie cúbico sino como determinado por un espacio ambiente que le abraza en todas direcciones. c. Por consiguiente, el concepto de espacio es una intuición pura, puesto que es un concepto singular no compuesto de sensaciones, sino la forma fundamental de toda sensación externa. Fácil es de descubrir esta intuición pura en los axiomas de la geometría y en toda construcción mental de sus postulados o problemas. Que en el espacio no se den nada más que tres dimensiones, que entre dos puntos no pueda darse sino una recta, que dado un punto en una superficie plana con una recta se pueda describir un círculo, etc., esto no puede concluirse de una noción universal de espacio, sino que es visto en él como en concreto. ¿Qué es lo que en un espacio dado está mirando a una parte y que a otra? Esto no lo puede describir discursivamente el intelecto más agudo, esto es, no lo puede reducir a puras notas inteligibles, igualmente en los sólidos perfectamente semejantes e iguales, pero no congruentes, ¿cuáles son las manos izquierda y derecha, en cuanto concebidas solamente según su extensión, o cuáles son los triángulos esféricos de dos hemisferios opuestos? Se da una diversidad, por la que es imposible que coincidan los términos de su extensión, aunque por todo lo que se puede decir de ellas por notas inteligibles pueden sustituirse entre sí, de donde resulta claro que aquí la diversidad, es decir, la no congruencia, sólo puede ser advertida mediante una intuición pura. De aquí que la geometría use de principios, no sólo indubitables y discursivos, sino que caen bajo la intuición de la mente, y de aquí, también, que la evidencia en las demostraciones, que es la claridad del conocimiento cierto, en cuanto que se asemeja al conocimiento sensible, no sólo en ella es máxima, sino que también es la única que se da en las otras ciencias puras, y es el ejemplar y el medio de toda evidencia en las otras ciencias, en efecto, considerando la geometría las relaciones del espacio, cuyo concepto contiene la forma misma de toda intuición sensible, nada puede ser claro y perspicuo en lo percibido por el sentido sino mediante esa misma intuición, en cuya consideración se ocupa aquella ciencia. Por lo demás, la geometría no demuestra sus proposiciones universales, pensando el objeto por un concepto universal, como se hace tratándose de lo puramente racional, sino poniéndolo ante los ojos por una intuición singular, como ocurre en lo sensible. D. El espacio no es algo objetivo ni real, ni sustancia, ni accidente, ni relación, sino algo subjetivo e ideal, que brota de la mente, según ley estable, como un esquema coordinador de todo lo sentido externamente. Los que defienden la realidad del espacio, o lo conciben como un receptáculo absoluto e inmenso de todas las cosas posibles, opinión que, después de los ingleses, satisface a muchos geómetras, o sostienen que es la misma relación de las cosas existentes, que se desvanece totalmente suprimidas las cosas y que sólo es persable en virtud de las cosas actuales, como, después de Leibniz, afirman muchos de nuestros autores. Por lo que se refiere a lo primero, hay que decir que, es vana invención de la razón, que pertenece al mundo de las fábulas, puesto que imagina verdaderas relaciones infinitas, sin, cosas algunas reales, relacionadas entre sí. Pero los que se acogen a la segunda opinión, caen en error mucho más pernicioso. En efecto, mientras aquellos se oponen y ofenden a ciertos conceptos racionales, que pertenecen al mundo no-womenal y que están, por otra parte, muy ocultos al intelecto, y crean dificultades, por ejemplo, a las cuestiones acerca del mundo espiritual, de la omnipresencia, etc., estos se enfrentan y contradicen abiertamente a los fenómenos y a su universal y fidelísimo intérprete, la geometría. Porque, dejando a un lado el círculo, vicioso, en que necesariamente se ven implicados, cuando tratan de definir el espacio, arrojan a la geometría de la alteza de su certeza y la reducen a ese orden de ciencias cuyos principios son empíricos. Porque, si todas las propiedades del espacio no son obtenidas sino por la experiencia, a partir de las relaciones externas, los axiomas geométricos sólo tendrán universalidad comparativa, cuál es la que se adquiere por inducción, esto es, una universalidad que sólo se extiende a cuanto es observable, y sólo tendrán una necesidad según las leyes establecidas de la naturaleza, y una precisión arbitrariamente establecida, y, como acontece en las cosas empíricas, se dará la esperanza de descubrir un espacio dotado de otras propiedades primitivas y aún tal vez una figura formada por dos rectas. E. Aunque el concepto de espacio, como algo objetivo propio de un ente real o de una propiedad suya, sea imaginario, sin embargo, respecto de todo lo sensible, no sólo es muy verdadero, sino que es también el fundamento de toda verdad en el orden de la sensibilidad externa. En efecto, las cosas no pueden manifestarse a los sentidos bajo ninguna especie, si no es mediante esa virtud del espíritu, que coordina todas las sensaciones según la ley estable y propia de su naturaleza. Así, pues, no pudiendo darse nada a los sentidos, sino, como la geometría lo prescribe, de acuerdo con los axiomas primitivos del espacio y sus conceptarios, no obstante que el principio de éste no es sino subjetivo, se conformará, sin embargo, necesariamente con ellos, porque, siendo así, se conforma consigo mismo, y las leyes de la sensibilidad serán leyes de la naturaleza en cuanto que ésta puede caer dentro de la esfera de los sentidos. Así, pues, la naturaleza está totalmente sometida a los preceptos de la geometría, por lo que se refiere a todas las propiedades del espacio en ella demostradas, y esto a partir de una hipótesis dada intuitivamente, no fingida, como condición subjetiva de todos los fenómenos en los que la naturaleza puede y podrá siempre hacerse manifiesta a los sentidos. Ciertamente, si el concepto de espacio no fuera dado originariamente por la naturaleza de la mente, de tal manera que el que pretende inventar otras cualesquiera relaciones distintas de las que establece dicho concepto, pierde en vano su trabajo, porque se ve obligado a usar de ese mismo concepto en apoyo de su ficción, el uso de la geometría en la filosofía natural sería poco seguro, porque se podría dudar de si esta misma noción, habiendo sido sacada de la experiencia, está suficientemente de acuerdo con la naturaleza, habiendo sido negadas las determinaciones, de las cuales ha sido abstraída, sospecha esta que ha asaltado a algunos. Por consiguiente, es el espacio principio formal, absolutamente primero, del mundo sensible, no sólo porque únicamente mediante su concepto los objetos del universo pueden ser fenómenos, sino principalmente por esta razón, porque por esencia es único, abarcando totalmente todo lo externamente sensible, y por esto se constituye en principio de la universidad, omnitud, esto es, de un todo, que no puede ser parte de otro, todo. Corolario. He aquí los dos principios del conocimiento sensible, los cuales no son, como en el orden inteligible, conceptos generales, sino intuiciones singulares, si bien puras, en los cuales, no como prescriben las leyes de la razón, las partes, principalmente las simples, contienen la razón o fundamento de la posibilidad del compuesto, sino, según el modelo de la intuición sensible, lo infinito contiene la razón de toda parte de cualquier cogitable, en último término, de lo simple, o por mejor decir, del término. En efecto, solamente si se dan un espacio y un tiempo infinitos, es designable por limitación cualquier, espacio o, tiempo determinados, y ni el punto ni el momento pueden ser pensados por sí mismos, sino solamente pueden ser concebidos en un espacio y en un tiempo ya dados, como términos suyos. Por consiguiente, todas las propiedades primitivas de estos conceptos están fuera de los límites de la razón y por esto no pueden explicarse intelectualmente de manera ninguna. No obstante esto, están sometidos al intelecto, que puede concluir, según las leyes de la lógica, los conceptarios de los datos intuitivos primeros, y esto con la máxima certeza. De estos conceptos el uno, el espacio, se refiere propiamente a la intuición del objeto, el otro, el tiempo, al estado, principalmente representativo, del sujeto. Por esto, el espacio se aplica, como tipo, o modelo, al concepto del tiempo, representándolo por una línea y sus términos, momentos, por puntos. El tiempo, por su parte, se acerca más al concepto universal y racional, abarcando todo absolutamente con sus relaciones, esto es, el mismo espacio y además aquellos accidentes, que no están incluidos en las relaciones del espacio, como son los pensamientos del alma. Además, cierto es que el tiempo no dicta leyes a la razón, pero establece, sin embargo, las principales condiciones, con cuyo favor, según las leyes de la razón puede la mente conferir sus nociones, así, que cosa sea imposible, no puedo juzgarlos sino predicando de un mismo sujeto y al mismo tiempo a Inoa. Y sobre todo, si hacernos que el intelecto preste atención a la experiencia, las relaciones de causa y causado, en los objetos externos, requieren ciertamente relaciones de espacio, pero en todos los objetos, externos e internos, la mente no puede conocer, qué sea antes y qué sea después, esto es, qué sea causa y qué sea causado, sino con la ayuda de la relación temporal. Y aún también la cantidad del espacio, no se la puede hacer inteligible, si no es declarándola por un número, es decir, refiriéndola a una medida como unidad, número, que no es sino una multitud conocida distintamente, esto es, numerándola, o sea, añadiendo en un tiempo dado y sucesivamente una unidad a otra. Finalmente, a todos sale al paso casi espontáneamente esta cuestión, si ambos conceptos son innatos o adquiridos. Esto último parece quedar refutado con lo ya demostrado, lo primero, por otra parte, no se puede admitir tan a la ligera, puesto que abre camino a esa filosofía perezosa, que, recurriendo a la causa primera, declara inválida toda ulterior indagación. Pero sin duda, ambos conceptos son adquiridos, no ciertamente a partir de los objetos de los sentidos, pues la sensación da la materia, no la forma del conocimiento humano, sino, adquiridos, a partir de la operación misma de la mente, que coordina todos los sentidos según leyes perpetuas, que son, como tipos inmutables y por lo mismo cognoscibles intuitivamente. Porque las sensaciones excitan este acto de la mente, pero no producen la intuición, ni se da aquí otra cosa innata sino esa ley del espíritu, según la cual, todo lo sentido en virtud de la presencia de un objeto, el mismo espíritu lo une de un modo determinado.